El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, se quedó con el reconocimiento al mejor jugador de la Europa League 2017-2018, en la que su club consiguió el título por primera vez, se impuso la votación a su compañero de equipo, Diego Godín y a su compatriota, Dimitri Payet. Griezmann agradeció a través de un vídeo la concesión de este premio, por el que dijo sentirse orgulloso y feliz, y disculpó su ausencia en la ceremonia ya que mañana tiene que disputar un partido de liga. Quiero dar las gracias a todos los que me han votado y especialmente a mi entrenador. Espero que este premio me permita seguir adelante. El papel que Griezmann ha ejercido el último año en su club, en el que fue determinante toda la campaña y especialmente en la final con sus dos goles ante el Olympique de Marsella, 0-3, le ha llevado a obtener el galardón después de coronarse campeón del mundo en Rusia el pasado julio al derrotar a Croacia en la final. 8 partidos, 630 minutos, 6 goles y 4 asistencias son las estadísticas del centrocampista Galo que al comienzo del Mundial confirmó que continuaría en el club rojiblanco, del que forma parte desde 2014, pese a que el Barcelona estaba dispuesto a pagar su cláusula de rescisión. Procedente de la Real Sociedad, Griezmann llegó al Atlético de Madrid en 2014 y con el club rojiblanco ha marcado 112 goles en 209 partidos. Más noticias en MSN, Griezmann y Pogba recuerdan a México en su festejo. Video del Universal Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video. Siguiente AMLO se reúne con encargados de negocios de países de Asia y Pacífico un punto de las 10.30. Inició la reunión en la Casa de Transición de la Colonia Roma. El Universal Llegaron los agentes y se llevaron a mi esposo Héctor Armando Tapia. Fue levantado por policías federales en 2010. Las autoridades se limitaron a decir que no había nada que hacer. El Universal Medicinas más caras con Ticán Miguel Payares, periodista en El Universal, habla sobre el impacto del acuerdo preliminar entre México y Ewell Universal. Un cancelar 00027 Configuración desactivado HDHQSD Lo Griezmann y Pogba recuerdan a México en su festejo. Griezmann y Pogba recuerdan a México en su festejo. El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo ¿Qué mirar? Próximamente AMLO se reúne con encargados de negocios de países de Asia y Pacífico. Llegó el Universal 038 Llegaron los agentes y se llevaron a mi esposo el Universal 32 Medicinas más caras con Ticán El Universal 134 Rescatan del maltrato a Mixtli Llegó a carretoner el Universal 228 con los de enfrente Ayotzinapa y firma del TLC entre México y Ewell Universal 26 2.50 con los de enfrente Ayotzinapa y firma del TLC entre México y Ewell Universal 26 2.50 Almohadilla al CIRRE en el Universal el Universal 058 Entregan unidades policíacas nuevas en el Edomex del Universal 055 Así fue la conmovedora reacción de una niña al enterarse que sería adoptada el Universal 058 Así roban espejos de auto en la del Valle el Universal 026 Capitan Momento en que mujer da a luz afuera de un hospital en Cuauhtetlán El Universal 1.10 Granizo cubre de blanco Escapo y Miguel Hidalgo El Universal 051 Seinba un nombre a subsecretarios de su próxima administración El Universal 1.9 Navarrete, Prida y Durazo se reúnen por tema de seguridad El Universal 1.42 Mujer roba traste de un perro en Veracruz El Universal 051 Detienen a presunto fotógrafo de su nadive El Universal 027